con el plan de pago que nos dio el gobierno miren como se los va a pifar y eso que tengo séptimo grado nada más miren lo que va a pasar le va a venir dos mil pesos de luz dos mil pesos de luz, dos mil dos mil pesos de luz le va a venir así pero el gobierno que es bueno, el gobierno que tenemos le va a hacer tres cuotas de 700 porque también va con interés en las tres cuotas de 700 en vez de pagar dos mil usted va a terminar pagando dos mil cien pero es bueno porque lo pagan tres veces el primer mes le va a decir ¿cuándo pago la primera cuota? hoy, que le vino la luz a pagar 700 pesos el mes que viene le va a venir otra boleta de dos mil pesos la segunda es la segunda boleta que le va a venir dos mil pesos pero como el gobierno sigue siendo bueno se la va a hacer en cuota y le va a decir tres cuotas de 700 pues si le hace tres de 630 pierden plata tres de 700 o sea que al segundo mes cuando usted le venga dos mil pesos de luz ya lo puede hacer en cuota otra vez así que va a pagar 700 de la segunda cuota y 700 de la primer cuota acá tenemos la segunda cuota de la segunda boleta y acá tenemos la tercera cuota de la segunda boleta pero ahí no termina es muy bueno este gobierno en el tercer mes le va a venir otra boleta de dos mil pesos porque no le van a bajar la luz le va a venir otra de dos mil pesos pero como el gobierno es bueno le va a hacer tres cuotas de 700 le va a seguir haciendo cuota y usted le va a decir ¿cuándo pago la primer cuota? ahora paga la primer cuota o sea que acá en la tercera boleta usted ya sumaría la primer cuota de la tercera boleta y después tendría en la segunda tendría otra de 700 pesos y esta es la tercera de 700 de la tercera boleta de dos mil pesos o sea que usted en el primer mes va a pagar 700 el segundo mes como si le hicieran cuota va a pagar 1.400 porque tiene la segunda cuota de la primera pero tiene la primera de la segunda fíjese como se la agacha y después viene el problema en la tercera cuota en la tercera cuota va a tener la tercera cuota de la primera boleta la segunda cuota de la segunda boleta y la primera boleta la primera cuota de la tercera boleta ahí va a pagar 2.100 pero ahora lo pagan cuota no se olvide que acá tenemos la tercera cuota la segunda cuota y la primera cuota de la primera boleta el problema va a ser el otro mes porque ya va a tener cuatro cuotas de 700 va a pagar 2.800 usted no podía pagar 2.000 pero va a poder pagar cuatro cuotas de 700 que bueno que Macri porque no se va a la reputa madre que lo parió gente estudien un poquito y no le paguen ni 700 ni 2.000 ni nada hay que pagarle vergüenza nos están robando vergüenza así la primera boleta la primeraTION es illegal así la primera boleta es vale prohibida y axe